En un escenario que muchas veces no parece favorable para augurar un buen futuro económico, Sofri busca incorporar la tecnología y la digitalización para mantenerse como polo de desarrollo comercial en la región. Mientras el concepto de mercado sin impuestos avanza en todo el mundo, las zonas francas tienden a perder su valor, por lo que la transformación es inminente. Por eso que la autoridad siempre tiene que estar atenta a tratar de buscar medidas que realmente puedan ir activando la zona franca porque vivía, como bien ustedes lo planteaban, es evidente que los tratados de líos de comercio han ido perjudicando. Zona franca es una gran oportunidad para la región actual y futura. Lo que sí es importante es adaptarse a la era digital. Estamos en la era digital en que el internet de las cosas, el análisis de data, el marketing digital son tremendamente importantes. Y así vemos, por ejemplo, como ProChile tenemos convenio con Alibaba para que las empresas vendan B2B y se coloquen en estas plataformas y muestren sus productos al mundo. Sin embargo, la digitalización no es el único aspecto que debe cambiar, sino buscar otros tipos de productos como servicios y no solo bienes. La zona franca tiene que jugar un rol determinante, fundamental, en lo que es la conectividad entre América Latina y Asia, y en los mercados del Asia. Y en ese contexto, como hemos estado hablando, necesitamos más que herramientas con los servicios que posee y con las ventajas que tiene desde el punto de vista de la infraestructura, necesita un plan estratégico. Y lo que se necesita fundamentalmente es saber cuál es el ideario, qué es lo que aspira a hacer Zona Franca desde el punto de vista de la conectividad. Con ese plan estratégico, con ese servicio de inteligencia, podemos saber qué inversionistas pueden llegar y con eso decir exactamente a qué atenerse. Con Iquique, con la zona franca, en grado de conectividad para exportar, importar productos y servicios. Ponerse a tono con el tema electrónico, incorporar tecnología y servicios, es también la visión de la misma zona franca. Sin embargo, desde esta mirada, la cercanía de Sofria a los países limítrofes es una ventaja. Hacer todo el trade necesario con la macro zona norte, dada nuestra ubicación estratégica y además todos los incentivos tributarios que tiene nuestro sistema. O sea, la zona franca, que no hacen bien el trabajo, definitivamente van a desaparecer como cualquier empresa que no es capaz de ponerse a tono. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sin lugar a dudas, tenemos que ponernos a tono con todo el tema electrónico. Primero que todo, el trabajo colaborativo, incorporar servicios, que hoy día no está presente. Si nosotros logramos tener la incorporación de servicios, por ejemplo, podríamos tener un hub tecnológico como fue lo que mencioné. Vamos a hablar del ejemplo de la persona que está en su casa. Yo quiero comprar un elemento en particular. Lo puedo comprar por Alibaba. ¿Cuánto se demora en llegar? Uno de los expositores más esperados fue el expresidente de la República, Eduardo Frei, quien explicó que uno de los desafíos más importantes que tenemos en el norte chileno es mejorar la conectividad con Asia y la infraestructura. El año pasado, por ahí por septiembre, empezaron a llegar los barcos que habían pasado por Panamá y había dos puertos en Chile que lo podían recibir. Y no es que lo pudieran recibir a su total capacidad de los 12 o 14 mil contenedores que tienen. Tenían que sacar algunos para llegar a Concepción, sacar otros, estivar la carga, muchas complicaciones. Cuando vino el presidente Xi Jinping, le hablamos de la fibra óptica, le hablamos de los temas de la infraestructura y el banco de la infraestructura, le hablamos de la innovación. La situación parece demarcada. Ahora solo faltaría planificar el cómo y poner manos a la obra para dar el gran salto hacia la tecnologización, tanto de las empresas de bienes como las de servicios, que comienzan a incursionar de a poco, tanto en el mercado nacional como internacional. Hoy día somos más de esa región, somos el polo de desarrollo.